Que sepan que, allá en Estados Unidos ya tengo unos 32 años con el sol de México y pues he sido muy bendecido, de veras me han tocado muchas buenas oportunidades para poder pasar la música a jóvenes que están estudiando la música delineada ya y es muy importante para mí que ellos aprendan sus raíces de la música, de sus ancestros, de sus abuelitos y ya van más de 8 mil, 9 mil niños que estamos enseñando en las escuelas y ahora estamos enseñando con todos los Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica y le quiero dar las gracias públicamente a mi hermano Pedro porque él, junto con mi padre, me enseñó a tenerle mucho cariño, mucho respeto a la música americana amarla, respetarla y sobre todo quererla con todo y amor y sea, por favor, que tengo otro fuerte aplauso para mi hermano Pedro muchas gracias y sea, por favor, que tengo otro fuerte aplauso para mi un solo Y sea, por favor, que es un gran paso y es que tengo la presencia, de unos 30 años conocidos y esoсл мама, nunca resiste a mi hermano Pedro y la bendec Lateru y es que tengo la presencia de los Holdos que tengo la presencia de los tellos conocimos Música 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 Música